mitad de semana es miércoles 17 de noviembre del año 2021 el gobernador de oklahoma está haciendo fe a la espera sobre su decisión si cambia o no la pena de muerte de un condenado a muerte que va a ser ejecutado mañana el gobernador dice que está orando google está actualizando sus imágenes de streets en las calles del área de tulsa con las manos en la masa agarró la policía de tulsa a dos ladrones de cable de cobre estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad qué tal muy buenos días cómo están yo soy Nelson Moguel vamos rápidamente con la información que tenemos preparada para usted si el gobernador de oklahoma no cambia la pena capital por cadena perpetua no con mutas lo que se llama con mutar que es cambiar mañana será ejecutado Julius Jones él fue condenado a muerte por el asesinato de Paul Howell en 1999 este hombre Julius Jones ha estado en el corredor de la muerte es decir esperando su ejecución en la cárcel de McAllister durante más de 20 años ya ha recibido una recomendación de conmutación y clemencia por parte de la junta de indultos y libertad condicional de oklahoma en dos ocasiones su destino está ahora en manos del gobernador de oklahoma kevin steed y yo les digo en el gobernador de oklahoma que se dice pro vida que se dice cristiano que se dice amante de los valores y bla 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 vamos a ver qué dice de este caso bueno que decide si él está en su decisión perdonarle la vida a un ser humano bueno pues los partidarios los que apoyan a Julius Jones primero porque no creen en la pena de muerte y segundo porque hay dudas fundadas y razonadas de muchas personas sobre su verdadera culpabilidad se han manifestado afuera del Capitolio del Estado durante toda la semana anoche se pasaron a bueno estuvieron frente a la oficina del gobernador anoche se pasaron a lo que es la mansión del gobernador la casa del gobernador que está ahí muy cerquita del Capitolio en la calle North East 23 en Oklahoma City en la policía de Oklahoma City tuvo que poner unas barricadas la gente está haciendo una especie de vigilia esperando la decisión del señor gobernador la mamá de Julius Jones ha estado pidiéndole una audiencia al señor gobernador no le han contestado le dicen que está muy ocupado han habido solicitudes de los medios también para saber qué está haciendo el gobernador o por qué tarda tanto y por qué tiene en vilo a esta familia lo está dejando prácticamente para el último momento su decisión pues bueno desde la oficina del gobernador contestaron que el gobernador el mandatario Kevin Steed estaba orando por la decisión la policía pues ya le dije instaló barricadas en la vigilia muchos esperan que la decisión retrasada del gobernador no signifique una negación del indulto de Julius Jones la ejecución de Julius Jones está programada para mañana jueves a las cuatro de la tarde insisto la vida de este hombre está totalmente en manos del gobernador pro vida cristiano que sigue los valores de Dios etcétera etcétera él será el que tenga que decidir si este hombre lo matan o lo dejan con vida purgando su pena con cadena perpetua el embajador de la unión europea en eeuu que se llama establos labrinis él es un hombre originario de grecia pero representa la unión europea aquí en eeuu le escribió una carta al gobernador steed instándole a conceder el indulto a Julius Jones y conmutar su sentencia de muerte por cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional basa su petición en que este hombre pues fue condenado a muerte cuando cometió los delitos dice la carta no tenía comprensión de las consecuencias de sus acciones a los 19 años y las cuestiones fundamentales que surgieron de la evidencia en su contra el embajador también dijo en su carta que si bien todos los estados miembros de la unión europea han abolido la pena de muerte apoyan a las víctimas de delitos graves en la unión europea no hay pena de muerte pero si castigos ejemplares contra crímenes atroces otras personas que han sugerido también que el gobernador debería conmutar la pena capital la ejecución la muerte de este hombre porque hay dudas razonables dicen muchas personas sobre su culpabilidad o no bueno pues es el gobernador el que tiene la última palabra miguel evanboa me dice buenos días lolis piedra buenos días la señora lolis ya la extraña la extrañábamos por acá maridurán buenos días juan jose miret buenos días ale doma buenos días muchas gracias vamos a cambiar de información las escuelas epic charter de estas que dan educación a distancia en línea tendrán que despedir aparte de su personal luego de una disminución del más del 60 por ciento en la inscripción y es que muchas familias decidieron volver a llevar a sus hijos a escuelas presenciales a escuelas públicas luego de las relajaciones post pandemia así que los alumnos bajaron considerablemente en escuelas epic charter las escuelas públicas ahora podrán recibir mejor financiamiento gracias a que van a tener más alumnos no se sabe en epic charter cuántos empleados van a tener que ser despedidos en este momento tienen casi dos mil personas trabajando con ellos es una caída en la inscripción que probablemente va a significar una pérdida de 60 millones en fondos estatales y dicen que los recortes van a continuar durante el mes en contraparte las escuelas públicas a nivel estatal pues con estos alumnos que reciban van a recibir mayor financiamiento por parte del gobierno ya que el financiamiento se basa justamente en el número de alumnos que se inscriban y por otro lado también decía por ahí alguna superintendente de escuelas públicas los maestros que desgraciadamente pierdan su trabajo en estas escuelas pues tienen la posibilidad de integrarse a las escuelas públicas donde en este momento en casi todos los distritos y no es que en todos hay una escasez importante de profesores para educación básica educación pública la información el día de hoy el alcalde de tulsa gt bainu va a revelar planes económicos sobre un nuevo proyecto de 60 millones de dólares para invertir a lo largo de la ruta 66 el proyecto se conoce como nomás honor of market y se espera que traiga cosas interesantes en la zona que sería más o menos de la 11 de la calle 11 aquí en tulsa lo que fue la ruta 66 van a probablemente anuncien desarrollos habitacionales y comerciales estaremos dando los detalles más tarde en otra información los bomberos de zapulpa informan que una casa allá en el condado creek es una pérdida total debido a un incendio ocurrido anoche sucedió una casa ubicada cerca de las calles west 61 y la 33 west avenue poco antes de la medianoche los bomberos pudieron controlar rápidamente las llamas a pesar de que había viento anoche hubo mucho mucho viento esto dificultó un poquito las tareas de combate contra el fuego la casa estaba deshabitada no hay heridos y se investiga qué fue lo que provocó este incidente este incendio en otra información con las manos en la masa con las manos en los cables la policía de tulsa detuvo a dos hombres acusados de robar cableado de cobre a una unidad de aire acondicionada en el área de milta el robo ocurrió cerca de las calles 11 y sheridan ayer por la mañana la policía pues fue llamada lugar cuando llegan encuentran una unidad de aire acondicionado pues prácticamente desmantelada de su cable de cobre afortunadamente el helicóptero de la policía fue movilizado se localizó estos dos sospechosos se llaman james beer y david offil estaban huyendo del lugar llegó otro oficial con un agente canino un perro policía un canueve y los detuvieron tenían las herramientas del robo y el cable robado pues son ahora acusados de robo ojalá que pase dos dólares para que pasen un poquito más de tiempo tras las rejas ahí lo triste de esto es que se roban el cable y les van a dar no sé 100 200 dólares y componer el desastre que hicieron pues le va a salir le va a salir caro a la persona que le hayan afectado su aire acondicionado desde ayer que siguen los robos de vehículos de trabajo y no sé por qué la comunidad hispana somos víctimas o somos targets somos estamos en la mira de estos ladrones sigue la robadera de carros de trabajo continúan los robos de vehículos de trabajo a hispanos de tulsa oklahoma esta vez a la familia rosas le robaron esta camioneta con todo y su remolque se estima que el hurto supera los 20 mil dólares se trata de una camioneta ford f 250 super dually power stroke de motor 6.0 color plateada del año 2006 como seña particular uno de los rines del lado del conductor no coincide con los otros tres además la placa trasera está dañada y el golpe es visible a simple vista la camioneta fue robada con todo y su remolque se trata de una traila tipo volteo o conocida en inglés como doom trailer de 14 pies de largo por 8 pies de ancho las paredes miden 5 pies de altura el robo ocurrió la madrugada del lunes 15 de noviembre cerca de las calles 26 y mingo en el este de tulsa a eso de la 1 40 de la mañana vídeos de vigilancia de un vecino muestran un vehículo que pudiera haber transportado a la persona al ladrón pues al que finalmente pudo llevarse la camioneta aunque la familia rosas ya puso la denuncia con la policía de tulsa pide la colaboración del público así que si usted ve este vehículo por favor avise al 9 18 5 0 5 8 9 7 vamos ahora a platicar de que el sheriff del condado wagner pide ayuda del público para localizar una mujer desaparecida que se cree se encuentra en el área entre la calle oneda road y la 91 en broken arrow ella se llama mystic combs de 48 años de edad quien fue vista por última vez saliendo de su casa ayer a las 3 de la tarde dicen que iba caminando vestía una blusa blanca pantalones cortos morados y llevaba probablemente una mochila morada se pide a cualquier persona que tenga información por favor llame al sheriff del condado wagner cualquier persona que la vea sobre todo es el 9 18 4 8 5 31 24 9 18 4 8 5 31 24 Juanito Vargas saludos a mi hermano Juanito Vargas nos vemos pronto Ronald me dice esos dos ladrones que estaban robando bronce no era bronce era cobre serán de guatemala o de méxico como decía el expresidente no hombre ahora vamos a poner la foto a ver será que así no hombre son güeritos son güeritos ronald como cree afortunadamente no ya le digo yo que cuando veo que algo a malo pasa siempre digo yo por favor que no sea un hispano y efectivamente son muy poquitos los que andan haciendo daño yo les digo siempre que el 99.99 por ciento de los hispanos en este país y en esta ciudad se dedican a trabajar y a trabajar fuerte en el sol en el calor en el frío no les importa y hacen el trabajo que mucha gente no quiere hacer esa es la realidad otra información y hablando de drogas también que nos echan el muertito siempre a nosotros hubo un arresto de una pareja en diferentes días la policía de Tulsa arrestó a un hombre el mes pasado y a su novia el fin de semana pasado se les acusa de que dirigían una importante operación de distribución de drogas en diferentes lados del condado de Tulsa se llaman john williams edwards y su novia gabriel willy después de que los detuvieron por una parada de tráfico y les encontraron elementos que hacían suponer que se dedicaban a esto las autoridades tuvieron recibieron una orden de registro de parte de un juez de una casa en skype took ahí encontraron numerosas drogas ilegales desde medicamentos recetados hasta fentanilo también marihuana y varias sustancias prohibidas aunque edward fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza el mes pasado se emitió después una orden de arresto contra su novia willy por presuntamente haber participado en este pues en estos actos que estaban preparando para distribuir la droga el caso sigue en los tribunales aunque él ya recuperó su libertad dice ronald artillaga es broma los hispanos somos trabajadores claro por supuesto que sí entendí entendí el chiste y me da gusto pues este que estemos en la misma sintonía digamos porque no todos los la gente mala son hispanos desgraciadamente cuando ese minúsculo porcentaje comete alguna cosa mala desde el otro lado lo magnifican y ya saben no comienzan con su retórica de que mándenos a todos a su país construyan el muro etcétera 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 eso que ya sabemos mi prima Elizabeth me dice que tengas un excelente día Elizabeth Moguel muchas gracias Gigi feliciten a mi hija Emily que ayer cumplió 15 años ahorita que terminen las noticias también vamos a ponerle ahí las mañanitas que ya tiene preparadas Rubén Mendoza para Emily felicidades por sus 15 años de parte de su mamá Gigi y también de parte de todos nosotros sobre que sumarnos a esta celebración en otra información le cuento de este sujeto de aquí de Tulsa que enfrente este hombre aquí de Tulsa enfrenta cargos por intentar mantener una relación con una menor de edad estudiante de high school este tipo es identificado como Brett Gilhouse de 20 años de edad quien está acusado de tres cargos abuso sexual lascivo uso de tecnología para entablar comunicación sexual con un menor y esto se dio después de que la madre de una menor de sólo 11 años se pusiera en contacto con las autoridades pero fíjese esto pasó desde el año pasado el acusado en ese entonces tenía 19 y la víctima 11 él se acercó a la niña le preguntó si podía ser su novia a través de mensajes de texto él estuvo preguntando si podían mantener relaciones íntimas el 31 de marzo de este año fue a la casa de la menor cuando ella estaba sola dicen ahí las autoridades que hubo un cierto contacto físico estuvo captado por una cámara de seguridad que afortunadamente había en la casa eso es evidencia contra él le pedía fotos a la menor por medios por plataformas digitales le pedía imágenes íntimas luego le dijo que borraba las fotos así que fue detenido con todo este argumento y bueno pues fue presentado ya a la cárcel del condado de Tulsa tiene varios cargos no alcanzaría fianza por la cavedad de los delitos lo que sí me llama la atención es que duró un año la investigación duró un año la investigación pero bueno también se entiende duró un año pero vale la pena porque tienen todos los elementos para que en este momento por ejemplo ni siquiera pueda alcanzar fianza y seguramente en el juicio pues se le puedan presentar cargos importantes para que no siga haciendo este tipo de gente si está en las calles y si no tiene la debida vigilancia abusa de una menor una menor de 11 años es un abuso por mucho que la niña le dé cierto consentimiento es una niña no tiene la conciencia adecuada para decidir por sí misma me dice Alex Gómez vamos a tomar desgoto de la aeropuerto internacional saludos a mi amigo Alex Gómez oiga noviembre y diciembre van a ser los meses en los que la empresa Google tiene programado para ir actualizando sus vistas de Google Streets ayer el automóvil de Google fue visto aquí en las calles de Broken Arrow en el este de Tulsa también estuvo es un automóvil seguramente lo ha visto ahí se ve medio raro parece que tiene un robotito lo que tiene arriba es una cámara de 360 grados que va atamando imágenes de toda la calle luego la sube a la aplicación de Google Maps Street Views y permite pues ya sabe ver cosas este ver toda la calle como si estuvieras caminando o conduciendo se puede ver desde cualquier parte del mundo en una pantalla de computadora o de teléfono celular y bueno dicen desde Google que el mundo puede cambiar cada cierto tiempo por lo que tienen que renovar sus imágenes las ciudades principales se actualizan con más frecuencia aproximadamente una vez al año mientras que las áreas surrurales pueden tardar un poco más en actualizarse las imágenes de Google Streets se cargan ahí en la aplicación y según la página de Google noviembre y diciembre van a estar actualizando los condados de el condado Oklahoma que es Oklahoma City el condado Cleveland que es allá en Norman y Moore el condado Lincoln el condado Tulsa el condado Wagner y el condado Ocmulgi por si lo ve lo ve por ahí dice Adolfo Rodríguez dice una pregunta no sabes cuándo va a estar abierto el tiradero del CD de ramas porque la página no dice nada y se encuentra cerrado desde el viernes abrió hoy abrió hoy ya únicamente es para recibir ramas en estos momentos es que pasó un incendio el viernes pasado en el sitio de Mulch le dicen en inglés pero es el tiradero de ramas pasó un incendio el viernes pasado lo tuvieron que cerrar por ese incendio en uno de los montones de de Mulch de Viruta de la parte del desecho de las ramas y bueno mientras se organizaron ahí ya lo abrieron a partir de hoy pero únicamente van a recibir las ramas como siempre lo han hecho y el servicio de recogida para ir a buscar leña y para ir a buscar Mulch ese lo van a estar abriendo en los próximos días ya les estaremos informando pero si le puedo decir que hoy ya está abierto para recibir las ramas y desechos de árboles luego de este incendio en otra información una escuela un maestro de escuelas públicas de Cleveland del distrito de Cleveland ha sido arrestado y acusado de andar acechando a una mujer de la que tenía una restricción lo hizo por medios informáticos por eso se le acusa de violar la ley de delitos informáticos él daba clases en una escuela de la comunidad de Cleveland Oklahoma esto es unas 35 millas al noroeste de Tulsa él se llama Brian Thiel era profesor fue puesto en licencia administrativa en el distrito después de que se presentaron cargos en su contra qué pasó bueno en junio de este año una víctima que ya tiene una orden de restricción contra él le dijo a la policía de Stillwater que este hombre había continuado acechándola la víctima había presentado dos informes anteriores de acoso contra él y pues se le dio esta orden de protección se le dio en abril de 2021 y era con vigencia hasta diciembre de este año pero se dicen dicen las autoridades que esta orden de protección fue violada él utilizó otra identidad para contactar a la víctima por medio de una aplicación la policía buscó a la persona que por la que se hacía pasar y confirmó que no era él estaba usando su foto y su nombre así que bueno pues con todos estos elementos emitió una orden de arresto fue arrestado e ingresado a la cárcel del condado Pine donde ya salió bajo fianza pero tendrá que enfrentar los nuevos cargos relacionados con este caso bueno pues muchas gracias por favor de su sintonía yo le espero el día de mañana o antes si es que hay algo importante que reportarle se quedan en la radio con Rubén Mendoza y ahorita Rubén vamos a decirle que ponga las mañanitas se valen o mejor Rubén la canción de Quinceañera para Emily la hija de Gigi que ayer cumplió 15 años así que la canción de Quinceañera ahorita en la radio muchas gracias por su sintonía el auto de tus sueños solo nosotros tenemos el auto de tus sueños de tus sueños te prometieron el auto de tus sueños pero se convirtió en pesadilla que no te pase esto no compres una pesadilla mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad que buena 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena Tulsa en todas las redes sociales o que buena Tulsa punto com punto com